... Es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora, vamos ya camino de la tertulia. Hoy tenemos a Paco Maruenda, tenemos a Cristian Campos, a Cayetana, a Valle de Toledo, porque hay que auscultar a fondo todo lo que pasó en la jornada de ayer, sin duda una de las más importantes de los últimos años. Pero lo primero, irán ustedes a ver, Lodi Verdrola, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está como ayer, más o menos, pero a lo largo del día de hoy irá menguando la actividad lluviosa, pluviosa, como se decía antaño, pues es decir, que lloverá menos. ¿Dónde va a quedar, digamos, relegada la lluvia, la actividad lluviosa o tormentosa grande? Pues en la raya de Portugal, es decir, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, esa es la raya de Portugal, y Canarias, donde va a seguir lloviendo, cosa que siempre viene muy bien en las islas. Las temperaturas muy parecidas, pero en general, sobre todo en el interior, siguen bajando, no de golpe, como ayer, pero van a seguir bajando. Y prepárense ya para un fin de semana, y sobre todo comienzo de la semana que viene, donde va a haber lluvias y va a haber nieve en las zonas ya ligeramente altas. Ahora en Madrid tenemos 8 grados, pero no vamos a pasar de 11, estamos en lo mismo que ayer. La máxima, 24 grados, no 23, pero en fin, lo mismo, las dos capitales canarias. Y la mínima, pues un gradito menos, dos grados, en Soria, en León y en Burgos. Este mensaje tiene un único fin, recordarnos que tenemos que seguir cuidando del planeta juntos. En Iberdrola nos comprometemos a seguir siendo un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Cuidamos juntos del medio ambiente. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, pues vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo al Universo Justicia. No jueces, el Universo Justicia. Yo decía antes que aquí, en fin, me parece muy bien lo que ha hecho el juez Marchena, solo él lo podía hacer, desatascar este atasco. Pero yo creo que, vamos, no tengo noticia de que a él lo secuestraran junto con su familia y en una furgoneta con los cristales tintados de negro, como llevaba a Roures, a Jonqueras y a Pablenín, a organizar el golpe en Barcelona y en Madrid, en Sudacha. Creo que no fue secuestrado para ser candidato a la presidencia del Supremo y del Constitucional. Creo que tenía alguna idea de que iba a ser propuesto por los dos partidos. Tengo la impresión, la intuición, la vehemente intuición de que todos los jueces que han sido elegidos por todos los partidos políticos, en esto desde el año 85, todos, sin excepción, sabían que los elegían. Fíjense qué cosas intuye uno. Pero vamos, que me apostaría lo que fuera. Es decir, que aquí los políticos han mangoneado a los jueces, pero los jueces se han dejado mangonear y de qué manera para ascender por los políticos. Que algunos jueces hubieran ascendido igual, sí, pero a lo mejor no hubieran tardado más. Y además a nadie le amarga un dulce. Esto que te vengan a halagar, tú eres el mejor, queremos que sea el presidente y tal. Todos los jueces piensan que después de Dios, o a la par son ellos. O sea, los jueces tienen un gen extraño, tienen unas suposiciones fuertes, pero bueno, no todo el mundo que tiene unas suposiciones fuertes sale zumbado. Pero claro, cuando todos los días decides sobre la vida y hacienda de los demás, pues al final, si no eres Jehová, pues te pareces bastante. Y son de una infatuación insoportable. Pero todos en España y en todas partes, no vayan a pensar que España es una excepción. En España no es una excepción en nada, excepto nuestra literatura, que es mejor que las demás. Bueno, y nuestra pintura. Bueno, y nuestra historia. Bueno, y lo de América. Y hasta veces hemos jugado bien al fútbol. Pero bueno, lo fundamental. Ahora, hoy, toda la prensa viene, oh, Marchena, Marchena ha salvado la justicia. Aceptemos Marchena como animal de compañía. ¿Por qué? Yo lo he pedido, lo imploré, que Marchena y todos, y todos los jueces, por lo menos los sombrados por el PP, que eran los jueces más o menos, no todos, había dos o tres que son basurillas. Pero en fin, no voy a dar nombres. Quiero decir, que están ahí por ser amigos de alguien. Pero en fin, la mayoría, en general, la derecha nombra jueces de cierta prestancia que piensan que les van a ayudar. Por supuesto, se pasan casi todos al sol. ¿Por qué? Porque el PP nació tonto y ha ido empeorando. Es que son tontos. O sea, la derecha es tonta. Para el delito no vale. Y esto es el mayor delito de todos, que es la perversión de la imparcialidad de la justicia. La justicia tiene que ser independiente para ser imparcial, para que mande, para que aplique la ley, no para que se la invente, la module, la interprete, haga derecho alternativo, ni alternativo, ni continuo. O sea, que aplique la ley, se acabó. La ley tiene que estar por encima de todos los poderes y de todos los ciudadanos, incluidos los jueces. Esta es la cuestión de fondo. Y para vivir en civilización necesitamos leyes. Y las leyes necesitan jueces independientes que vivan de su cargo y no de un cargo que les dé a alguien. Y esto vale en general. Es decir, claro, si un político en una comunidad autónoma corrupta hasta el tuétano, como Andalucía o como Cataluña, que han nombrado para estar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de sus terminales, en el Consejo del Poder Judicial, tú estás cobrando del golpista catalán o del corrupto andaluz. Porque, claro, tienes un sueldo que no tendrías de la otra manera. No es lo mismo ser un juez corriente que presidir un tribunal de justicia en la autonomía. Y estás pillado. Pero claro que estás pillado. Por eso es importante el gobierno de los jueces, que llaman el Consejo General del Poder Judicial. Es importante que el gobierno de los jueces no esté gobernado por nadie que no sean los jueces. Esto es esencial. Y tenemos que volver una y otra vez. Esto de que los... Ayer Sánchez, que es un lerdo, vanidoso, no fue más vanidoso que un juez. Y es más sin motivo. Porque este no ha aprobado una oposición, no ha robado un título. Es una cosa tremenda. Dice, bueno, es que no podemos dejar que los jueces se gobiernen por sí mismos. Textual. O sea, Falconetti, que es incapaz ni siquiera de copiar una tesis, que se la tienen que copiar unos negros, dice, los jueces no pueden gobernarse por sí mismos. Ya los gobierno yo. Pero vamos a ver, Falconetti, a ti los ministros te los nombran los jueces. No, tú lo que pasa es que te han puesto unos jueces corruptos y has nombrado a varios ministros. Y por eso este es el peor gobierno que hemos tenido. Pero que yo sepa, los jueces no nombran a los diputados. Los elige el pueblo. De hecho, los ciudadanos. Los ciudadanos que quieren votar. O sea, los jueces no nombran al ministro de Exteriones, ni siquiera a la zurupeta de la... Los jueces no, los jueces son jueces. Y los diputados son diputados. Y los ministros son ministros. Y es así como tiene que ser. Todo poder tiende a expandirse. Es natural, en la naturaleza del poder está la tendencia a abusar. ¿Por qué? Los humanos somos así. Tendemos a abusar de nuestro poder siempre. Igual que el abuso del tiempo, porque este es mi programa, pues la gente abusa de su poder. ¿Por qué? Porque nos gusta. Pero para eso está el equilibrio del poder. Llega Dani, oye, que la publicidad... O sea, tú verás, pero hay que anunciar la cesta de Navidad. Entonces yo ya me modero. Pero todo poder tiende a abusar de sí mismo, de sus facultades, etcétera. Bien. El problema es que cuando en España, en 1985, un partido socialista despótico, que aspira a crear el PRI, y lo dice, se lo dijo Galeote a la hora comunista festringe, como le llaman a tierno, que dijo, nazi corrupto, vamos a fundar el PRI y vamos a durar 80 años. Galeote acabó luego, otra vez de médico, me parece que en Córdoba, por un caso de corrupción, uno de los infinitos casos de corrupción del PSOE. Y Bestringe, siempre antiliberal, pues pasó de seminazi a comunista. Pero en fin, pero se lo dijo, y está publicado. Y es lo que querían, un régimen corrupto, como el PRI. Donde ellos mandaran siempre con una oposición de atrecho. O sea, lo que era la Alianza Popular de Frada. Ellos 200 escaños, para AP 100. Oye, en la oposición se vive muy bien, ¿eh? Y los jueces también ascienden, siempre que sean cuatro y ocho. Es decir, esto, el sistema es bastante estable. El problema es que es corrupto y es ineficiente. Y además es inmoral. ¿Qué es lo que vivimos en la jornada de ayer? Marchena, que de pronto descubre la inocencia. Poco tarde, ¿verdad? Ya con trillizos, descubrir la virginidad es un poco tarde. Pero en fin, admitamos que tuvo un gesto que era el único, además, que podía hacerlo. Bueno, ¿y por qué lo hace? Luego iremos a lo que pasó con el Partido Popular, que tuvo una jornada absolutamente lamentable. Acabó bien, pero a lo largo del día, verdaderamente horrible. Aquí el único que se salva es Ciudadanos, ¿por qué? Porque tiene la doctrina buena. ¿Por qué se salva Ciudadanos? ¿Porque Rivera sea mejor que Casado? ¿Jororador? No, allá se andan, los dos son buenos. Pero Rivera tiene razón. La doctrina buena es que los jueces tienen que estar con los jueces y los políticos con los políticos. Y los políticos no pueden nombrar a los jueces. Y esa es la doctrina buena. Por eso Rivera, al final, en esta crisis, es el único que queda bien. No porque él sea mejor que los demás, sino porque su doctrina es la verdadera. ¿Es mejor el suelo de Holanda que el de Argentina? No, pero las instituciones holandesas son buenas. Y las argentinas no. Por eso Holanda es más próspera que Argentina. Y aquello es un erial con un viento que no hay quien lo aguante y tal. ¿Es mejor Inglaterra que Italia? No, aquellos son unas piedras con una ventisca y un pedrisco y un frío y una humedad horrorosa. Y sin embargo han tenido mejores instituciones que Italia. Y ha tenido un imperio que Italia, pues desde los romanos la verdad es que no lo ha tenido. ¿Y qué pasa? Que los romanos eran mejores que los cartagineses. En Túnez hacía un tiempo estupendo. Ahora Túnez, que era Cartago. Pero las instituciones romanas eran mejores. Y al final lo que hace que un país prospere o no prospere son sus instituciones. Quiere decir, sus leyes. Una institución es un régimen legal al que se someten todos los ciudadanos. Al que obedecen todos los ciudadanos, desde el primero hasta el último. Y esta es la base de la civilización. Y no hay otra. Por supuesto que todo el mundo falla. Todos cometemos errores. Jueces, políticos y periodistas no digamos. Pero lo fundamental es que haya un mecanismo que te permita rectificarlos. Y volver a la ley. Siempre a la ley. Que te condenan injustamente. A mí me lo van a contar. Me ha tenido que dar la razón Europa contra una banda de jueces corruptos a las órdenes del corrupto Gallardón. Diez años. Hasta que me dieron la razón. Pero siempre dentro del cauce legal. Es que es la única manera de que funcione un país. De que haya civilización. Que exista una ley. Hombre, si hay que ir a la guerra se va. Con las leyes de la guerra. Que también tienen sus leyes. Por cierto, todas de origen español. La doctrina de la guerra justa. De limitar. De que no haya una guerra sin necesidad. De no abusar de los civiles. Es decir, todo eso es español. Bien. Pero ¿por qué Marchena dio el paso cuando hacía ya diez días que se había publicado todo? Pues porque se da cuenta de que los golpistas empiezan a utilizar su nombre como argumento para deslegitimar la posible condena. Vamos, la segura condena del golpismo catalán. Y ahí, eso es lo mejor que se puede decir de Marchena. Es que por encima de la fatuidad del juez y del egoísmo de un tío tan joven, alcanzar lo máximo que se puede alcanzar, que es la presidencia del Supremo. Lo máximo que puede alcanzar un juez. Bueno, es que a España le iban a jorobar en esa situación. Y entonces, la única manera que tenía de desactivarlo Marchena, y de esto hablan poco los políticos, es dimitiendo. Es decir, no lo acepto, no lo acepto porque es que con esto ha ganado Jonqueras. Pensó en esto el PP, pensó en esto el PSOE cuando hicieron este enjuague. ¿Qué van a pensar? No piensan nada, piensan en sus apaños. Pero la clave de por qué Marchena ahora ha dado ese paso es lo que ya se vio ayer. Es que estaba la maquinaria ya preparada. Es que aquí resulta que están mejor preparados los golpistas que el Estado, que manda narices. En total, claro, porque el gobierno está con los golpistas. Se lo explicamos y luego lo debatiremos en la tertulia. Pero quédense con esto. Marchena se va para que no ganen los golpistas en los juzgados de Europa. Y ayer el PP perdió otra vez la ocasión de volver al buen camino. ¿Por qué? Porque cuando se pone la fatuidad personal por encima de la buena doctrina que se predica, obras son amores y no buenas razones, pues al final quedas como cagancho en Almagro. Y tienes que rectificar a las 8 y 20 de la noche lo que has hecho mal a las 7.30 de la mañana. En menos de una hora comienza la sesión de control en el Congreso. Será el primer encuentro entre Sánchez y Casado tras la ruptura del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ambos coincidían ayer en destacar la independencia del juez Marchena, pero el presidente del gobierno acusaba a los populares de falta de responsabilidad. Pide la dimisión de Ignacio Cósido, que de momento sigue respaldado por su jefe de filas. Sí, señor presidente. Yo estoy muy orgulloso de mi pasado. Lo que yo quiero decirle, señor presidente, en nombre del Grupo Popular, es que hay precios que no se pueden pagar. El indulto a los golpistas es uno de esos precios. Hagan una reflexión serena de qué es lo que está pasando con el Partido Popular, de la descomposición en la que está ahora mismo el Partido Popular, de la falta de sentido de Estado, de la falta de sentido de gobierno. Mira, hay muchas diferencias entre usted y yo. Pero hay una que a mí me gustaría subrayar hoy. Yo creo en la independencia del Poder Judicial y no transijo que haya interferencias en el funcionamiento del Poder Judicial. Como manda no transige. Y va el necio que confunde valor y precio. La definición machareana es un poco elemental, pero bueno. Y dice, no podemos, los jueces no se pueden gobernar a sí mismos. Lo dice el mismo día que dice que él no transige con quien tal. Cuidado y con la independencia del Poder Judicial, que es mío. Este majadero. Pero dice que está orgulloso de su pasado, el señor Cosido. ¿De qué pasado? Del que le llevaba a interrogar todas las semanas a Rubalcaba por ser el responsable del Faisán o del que se olvidó del Faisán en cuanto lo nombraron jefe de la policía. O sea, ¿de qué está más orgulloso? ¿De cuando hablaba o de cuando callaba? ¿De qué está orgulloso? ¿De la suelta de Bolinaga por Fernández Díaz? Porque estaba allí, ¿no? O sea, ¿de la suelta de Bolinaga? ¿De eso está orgulloso? Pues yo ese pasado lo enterraría debajo de una pirámide. Usted no puede estar orgulloso de nada porque usted ha firmado un texto que dice y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Usted perdone, don Ignacio, pero no está en la primera línea en su vida porque nadie lo pone en la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras dos tercios del Supremo, centenar el nombramiento del Poder Judicial, dice, vitales para el PP y para el futuro de España, como si fueran magnitudes comparables. El PP y el futuro de España. Pero bueno, lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE. Dice, no, hombre, cómo va a sonar mal de Prada, el que echó del gobierno. Pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombre. ¿Y quién puso el pacto previo? Catalá, Catalá, que aparece en la agenda de López Madrid, que ya la tiene la SER. El secretario de Estado, entonces era Catalá, pide hueco en el AVE de Galicia. Catalá es el que hizo. No, no vamos a poner vetos, porque yo tengo mucho que ocultar. Pero es que lo peor, lo peor siniestro, es que este de Prada dice, bueno, mejor de vocal, dice de Prada, que poniendo sentencias contra el PP. Ah, que es que de vocal, nombrando todas esas cosas que ha dicho, de las que ha presumido, repito, cosido, me da lo mismo que el argumentario se lo mandara Teodoro o el del Tesoro. Me da igual, lo firma él. Él, cosido, portavoz del PP en el Senado. Y dice, lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Yo lo que veo aquí es un delito perpetrado por un lerdo que va de listillo y que dejó ayer, por ser amigo del jefe, a su partido, al nivel del rucio de Sancho. Es decir, del burro con más mataduras que encontremos en la parte menos privilegiada de la mancha. Ayer esta chulería del amigo del jefe, porque es de Palencia como él, pues lo que hizo fue dejar al PP pues fatal, fatal, pero fatal, tan fatal que la doctrina que exhibía chuleando, además. O sea, también para ser matón hay que tener condiciones. O sea, tú si eres coronado a lo mejor puedes ser chulo, si eres cosido, no. O sea, yo no juego de pivot. Cosido, o sea, cosido chuleando. ¿De qué? O sea, ha sido siempre un abre coches. Pero yo no he visto de segundo de Fernández Díaz pidiéndome que no hable de los ríos de su ministro. Pero, hombre, que nos conocemos tres años preguntando por el Faisán y en cuanto a los nombres se olvida del Faisán, el que suelta a Bolinaga y aún presume. Hombre, por favor. Pero sobre todo, Casado perdió la ocasión ya que los han pillado, ya que esta mamarrachada de cosido son las 8 y 28 y no se ha vuelto a Palencia y tiene que irse del cargo y de la política porque esto es ofensivo para todos los ciudadanos. Esto que ha escrito él es ofensivo, humillante para los ciudadanos que le pagamos el sueldo a él, a todos los que tenían, a todos los del Senado y a todos los jueces de España. Es una humillación intolerable y no lo vamos a tolerar. De hecho, son las 8 y 29 y sigue sin irse a Palencia. Pero además, tenía la ocasión Casado de rectificar. No lo hizo por fatuidad durante la mañana y tuvo que hacerlo por la tarde. El presidente del Partido Popular presentaba un escrito para que el sistema de elección de vocales recupere la fórmula anterior al 85. Cuenta la razón que Marchena ya había tomado la decisión de renunciar al cargo antes de conocerse el WhatsApp de Cosido. Sobre el contenido del mismo, hay varias informaciones, apuntan más alto, aseguran que el portavoz en el Senado se limitó a repetir el argumentario oficial del Partido Popular. Pablo Casado lo negaba. Cualquier otra explicación que se haya publicado, que se haya transmitido por móvil o que se haya podido interpretar no es la verdad ni es la razón que la dirección nacional que este grupo parlamentario respalda ha tenido. Las únicas motivaciones son estas y cualquier otra que se haya publicado cuentan con mi rechazo. Bien, rechazo. Repito. Y además, controlando la sala segunda desde detrás. Cuenta con su rechazo. Échelo. Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE. Cuenta con su rechazo. Échelo. Pero el pacto previo... Cuenta con su rechazo. El pacto previo. Échelo. En cualquier caso, sacar a deprada de la audiencia es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Cuenta con su rechazo. Échelo. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Cuenta con su rechazo. Échelo. Ya hoy es tarde. Pero más vale tarde que nunca. Échelo. O sea, es que lo tiene que echar. Es que esto es intolerable. Una cosa es saber que los políticos mangonean lo que pueden. Y otra cosa es que nos pasen por la cara qué idiotas sois, qué tontos sois. Creéis que somos alternativa y somos continuidad. Creéis que porque de Prada nos ha echado del poder vamos a dejar de compartir con él sus enjuagues. Pero si yo estoy pidiendo pidiendo hueco en el ave de Galicia. ¿Y sabía eso lo del ave de Galicia casado? Pues no. Pues no. Porque la gente de Mariano a Casado lo ha visto siempre como un bebé. Casado se ha encontrado con una herencia que no controla. Y no tiene la humildad y el valor de decir no quiero nada de ninguno. Ni de Mariano, ni de Cospedal, ni de Soraya, ni de nadie. En total, porque si no, estoy muerto. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? En lugar de hacer como qué controla. Si no controlas, no controlas. Pero son las 8.32 y no has echado a Casado y lo tienes que echar. Tú no puedes ir a las elecciones en Andalucía con Nocilla que es que es una radio a la que le han bajado el volumen. O sea, es una cosa... Vamos. Es que no es que sea un... Bueno, es que es un tío cuyos estudios son gold de protocolo. Protocolo es que le abría bien las Coca-Colas a Soraya. Bueno, las Coca-Colas el fino, porque cuando se ponía a darle a pañuelitos y hombres a mí, que son pocos, o sea, buena era. Un chiquilicuatre de Soraya, de tercera, de cuarta división. Pero si vas tú, no puedes ir con Cosido. No puede ser. Yo entiendo que muchas veces el que está en la plaza y lleva una cornada tiene que aparentar que no lo ha cogido el toro. Pero hay que ir a la enfermería entre toro y toro. Bueno, vamos a ir a la tertulia, pero antes recordemos lo fundamental. Ayer hubo un debate importante y esta semana hay una manifestación que convoca a ciudadanos. A mí que haya muchas manifestaciones, me da igual, como si hay todos los días. O sea, este gobierno lo único que entiende es lo que sale en la televisión. Otra cosa es que tiene todas las televisiones y las controla. Pero bueno, regalo de Mariano también. Siniestro Mariano Rajoy, la herencia siniestra que ha dejado Rajoy a España. El gobierno Falconetti y el sistema mediático que padecemos. Pero lo fundamental, ayer Rivera, que está otra vez en forma. Han pasado unos meses horribles. Porque se veía ya presidente del gobierno en un año o dos y de pronto se vio pillado como un pardillo por una conspiración que ni olió. Bueno, lo que pasa con los chicos de provincias que no se enteran de lo rápidos que son las cosas de la corte. Sobre todo cuando la corte es de Barcelona y tampoco los conoce. Pero ayer está otra vez en muy buena forma. Y ayer estuvo extraordinario. Ayer con lo de los indultos, o sea, a Sánchez es que solo pasaba de pitón a pitón. Era una cosa excepcional. Y además, como no tiene cosido en las alas, no tiene plomo en las alas, pues claro, empezó a repartir estopa y se quedó solo. Pero, ¿qué es lo que le dijo? Diga que no va a indultar. Y los otros, si no ha habido condena, mejor, todavía te compromete menos. Dice, no sé si ha habido condena, pero si hay, no indultaré. Mira qué sencillo. Pero si es lo que han negociado, y es lo que dijo Rivera, ustedes lo que han ido es a negociar los indultos a cambio de los presupuestos. Cosa que es verdad. Y como es verdad, si encima lo dices bien, pero hasta con 40 de fiebre lo dices bien, porque es verdad. Y ayer fue uno de esos días en que un líder político, uno, les da a todos sopas con onda. Sí, Nacho, aclaro. Bueno, vamos a repasarlo, pero no olviden que todo lo que está pasando aquí es la continuidad, la continuidad, la continuación del golpe de Estado en Barcelona. Todo lo que está pasando en Madrid, incluyendo la existencia del gobierno Falconetti, es el fruto del golpe de Estado en Cataluña que no se reprimió como se debía reprimir. Metiendo en la cárcel a todos los golpistas, cerrando la generalidad y cerrando todos los medios golpistas en Barcelona y especialmente en Madrid. esta es la consecuencia de no haber parado el golpe de Estado, es que el Estado ha dejado que los golpistas pongan a un gobierno que es golpista. Como dijo Casado antes de arrepentirse. Es que claro, Casado ha dicho, lo ha dicho todo. Una cosa y la otra. La verdad y lo que no es verdad. Lo blanco y lo gris oscuro. Lo ha dicho todo y además, como habla muy bien y habla muy rápido, lo dice todo en la misma frase. Pues no, no puede ser. Es como le pasa a Rivera a veces. Tiene esa facilidad de palabra y no se dan cuenta de que las palabras tienen contenidos. Me pasa a mí también. En el Congreso, la izquierda y los separatistas impiden que la Cámara Baja se oponga al indulto a los golpistas. La reivindicación la llevará Albert Rivera y Ciudadanos a la calle este fin de semana en Madrid con el lema no a los indultos, sí a la justicia. Rivera decía no fiarse de Sánchez y recordaba que tanto Iceta como Teresa Cunillera se habían mostrado dispuestos a aplicarlos. Tardá llamaba fascista Rivera y los socialistas le pedían que dejasen paz a la justicia. Finalmente, los votos en contra de PSOE, Podemos, Esquerra y PDCAT impedían que la moción saliera adelante. Que a los golpistas no se les indulta. Si se les condena, se cumple la sentencia. Te aseguro que hemos intentado no cruzar el Rubicón. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas le diremos fascista. Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, nosotros le llamaremos fascista. ¿Por qué todos los taraos que yo conozco son incapaces de decir fascista? Fas, o sea, mira, Tardá, Antropoide, o sea, fascista. Tú eres un fascista. ¿Pero por qué? Pues porque tu partido se inspiró en Mussolini incluyendo los escamots y los desfiles de camisas verde oscuro y porque al de tu partido a Denkaz, Denkaz, le llamaban el duche catalá y porque después del golpe de estado golpista, del cobarde Kumpáns golpista, huyó por las alcantarillas. ¿O no lo hizo? Fascista. Y eres tan fascistas que secuestrabais a los obreros de la CNT, los torturabais y los matabais. Esto antes de la guerra. ¿Y eso quién lo hizo? El partido fascista de Cataluña que era la izquierda republicana de Cataluña. Partido fascista. ¿Dónde huye, a dónde huye Denkaz después del golpe de estado de Kumpáns del 34? A Roma. ¿Quién lo acoge? El partido fascista italiano, que era su padre, su madre, su modelo y su ejemplo. Torturar, asesinar, eso es lo que hicisteis vosotros desde el 19 de julio del 39. El gobierno del golpista Kumpáns con los pistoleros faístas de la CNT FAI que mataban a gente como por ejemplo los hermanos Badía, porque uno le había quitado la novia a Kumpáns y porque era fascista mientras que el otro quería entenderse con los comunistas y el que mató y firmó más sentencias de muerte que nadie en la guerra civil fue Lluís Kumpáns. Pero el partido fascista en España con poder porque la falange no sacó ni un escaño en el 36 ya me contarás la fuerza que tenía de facha mucha y gente muy lista pero votos nada ni uno el único partido fascista con votos era Esquerra Republicana de Cataluña luego estaba el PNV que era el partido nazi más congado esa es otra cosa en fin vamos a la tertulia es la mañana es radio